A este prospecto le vamos a enseñar un drill porque estaba dejando el brazo acá guardado al momento de lanzar. Hoy le voy a mostrar un drill para que él aprenda a desplazar su brazo que me corresponde. Para eso van a necesitar una botellita así vacía. Van a buscar su guante y van a hacer esto. Vamos por free. Desplázate como te dije. Su brazo tiene que quedarle de esta manera, su guante así, sin apretarse mucho. Este método le va a ayudar a aquellos piches que dejan el brazo aquí guardado y no lo desplazan a que desplacen su brazo adecuadamente. Otra vez. Bájalo un poco más de aquí, aquí y menos apretado, más suelto. Hazlo de nuevo. Ok, ahí. Más suelto todavía, relájate más. Aquí atrás, háblalo un poquito más, no lo deje tan cerrado. Bien relajado. Ustedes pueden hacer de este entrenamiento tres rondas de 25 repeticiones, tres veces a la semana para que se adapten. Con este proyecto vamos a trabajar la mecánica en tres pasos, porque gracias a Dios poco a poco ha ido mejorando y le estamos aplicando este formato para que él continúe perfeccionándose más. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Rápido ahí. Ok. El guante recuerda que tiene que traerlo acá. Ahora, otra vez. Uno. Dos. Tres. Ok. Ahora, te falta la estabilidad de adelante. Dale de nuevo. Uno. Dos. Tres. Ponte de este lado. Recuerda la secuencia. Uno. Dos. Tres. Tres. Me empuje rápido. Y hago esto. Hago así mismo. Empújate en el punto número tres. Empújate rápido para adelante. Y cae así con el guante acá. Uno. Dos. Tres. Tres. Ok. Ahí mejor. Tres. 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 Gracias por ver el video